¡Ay, buenas! ¡Ay, buenas noches, chicas! Hola, Benigna. Pero, ¿qué no? ¿Se puede saber qué hace mi lámpara tapada todavía con esta tela tan horrorosa? No, Benigna, que no, que no, que no, de verdad que no. Pero, 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 ¿se puede saber qué haces? Bueno, pues sí, pues lo siento, Benigna, he sido yo, es que no puedo más. Pero, 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 ¿qué te pasa? ¿Que no puedes más de qué? ¿Y tú de qué te ríes? No, de nada. No, es que no puedo más, Benigna, no puedo más, que la energía no está fluyendo. Y que esta lámpara no pega con nada de lo que hay en esta casa. Ah, es, ¿es eso lo que piensas? ¿Y tú también? Un poquito, Benigna, sí. No, sí, sí tenéis razón. No, la verdad es que no había caído, chicas, perdonadme, perdonadme. Bueno, Benigna, que no queríamos ofenderla. No, 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 no os preocupéis. Pues tengo la solución para que todo esto nos quede perfecto. Ah, ¿en serio? Sí, mira, vamos a quitar todos estos cuadros y que no pegan nada con nada y ponemos aquí una, ¿cómo se dice?, una estantería castellana. Después, este, levanta, levanta, este sofá lo ponemos aquí en la deo y lo tapamos con los tapetes de ganchillo que le quedan muy bien. Lo que no es eso, que es al revés. ¿Pero cómo que es al revés? Es que la solución no está en traer más cosas y mucho menos, pues, sus muebles y muchísimo menos sus tapetes de ganchillo. ¿Es eso lo que pensáis? Muy bonito. Yo intentando agradaros con todo mi cariño y toda mi ilusión, muy bonito. Benigna, a ver, no se lo tome así, mujer. Es de verdad que nosotros valoramos muchísimo su intención, pero es que... Pero está claro que os molesto. Pues no os preocupéis, que mañana mismo me voy a hacer... No, porque no pensaréis dejarme a estas horas de patitas en la calle, ¿verdad? Ni soñarlo, Benigna, no, no. Pues listo, ya está todo dicho. Benigna, por favor, de verdad, que... Pues tenías razón.